y bienvenidos una vez más al canal soy voodoo yo os vengo a traer otro vídeo cortito como siempre a ver el tema es que es algo que sé que hay muchos me lo bueno os interesa saber porque me lo habéis preguntado bastante a ver el list se pasa mucho mejor jugándolo con amigos como casi todos los juegos pero en el list sobre todo espérate porque me parece que no se está viendo esto ahora sí vale bueno el tema muchos estáis preguntando si podéis agregar como amigo para jugar o incluso estáis dando vuestros nombres y no lo hagáis no lo hagáis en los comentarios sinceramente si queréis entrar y encontrar amigos siempre siempre en la descripción de todos mis juegos de todos mis vídeos dejo el enlace a la comunidad española de ese juego por ejemplo en el gel en luz el enlace a la comunidad española de gel en luz para los que queráis jugar estar informados lo que sea y aparte mi disco y para el este hicimos lo mismo hablé con la gente de la comunidad española que es gente muy maja la verdad y siempre la están liando y bueno es una comunidad muy movida ya lo veréis si entráis y nada tan solo comentaros esto entrará en la descripción del vídeo y os lo dejaré fijado como pueda en algún comentario o algo y no simplemente abrís el título del vídeo que estáis viendo y os pondrá mi comunidad y el enlace a la comunidad española o de a la comunidad hispana y así podréis jugar con gente veréis cómo se disfruta el doble el triple y el cuadruple un juego que merece la pena y más cuando entréis darles un saludo de mi parte aunque muchas veces me veréis por ahí también comentando nos vemos en la próxima un saludo chao